Atención, aviso legal, este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formados. ¿Qué tal amigos? Acabamos de ganar con coronita, a ver si tenía coronita. No me acuerdo si tenía coronita. No, no tenía coronita, pero ganamos la coronita, bueno. Una partidaza, matamos a 12. Batimos nuestro récord de muertes. Y además, tengo más cerca de la coronita, de la mochilita. Me falta matar a 10 y ganar. Eso es lo único que me falta, dos veces tengo que hacerlo. No es una cosa, vamos a jugar ratísima, ratísima vamos a jugar, ratísima. Vamos a jugar absolutamente rata. Absolutamente rata. Completamente rata. Totalmente rata. Rata, rata, ratísima. A ver si me deja hacer lo que quiero. Me deja hacer lo que quiero, no me deja, sí me deja. Me voy a arriesgar a que acá abajo tiene que haber una grieta, sí señor. Toco el agua y me muero, toco el agua y me muero, toco el agua y me muero. Eso sigue. Vamos a venir acá donde probablemente no venga nadie y listo. Y chau. El dragón mecánico, ¿verdad el dragón mecánico? ¿Qué es tú? ¿Está viniendo un tipo? ¿Está llegando allí abajo? Eh, loco, paren un poco. Poco, paren un poco. ¿Me persigue otro? Hay otro que me persigue, son dos. Ahí, dale. No me quiere dejar ganar de ninguna forma, viste. No. Ahí está. Ahí está el watching. Ahí está. Ahí está. No, ¿cómo me vas a disparar así? ¿Estamos todos locos? Mira cómo me escapo de acá. ¿Cómo me escapo de acá? No te voy a hacer guapo porque te voy a quedar atiria. No te voy a hacer guapo porque te voy a terminar. No te voy a quedar there. bueno, por eso me hizo por qué me dice que hay un cofre si acá no hay nada o sea que tengo que demoler toda la capilla hay una catacumba acá ya te dije bueno matamos a varios a dos tampoco tantos dos botardos antes me mandaba voltea uno ahora me manda voltea dos si le di un espadazo ¿por qué no? ¿por qué no activo? si le di un espadazo si le di un espadazo si le di un espadazo bueno nada por aquí nada por allá estoy dando vuelta en círculo y no encuentro nada mira todo el oro que hay acá mira 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 bueno dale es una trampa mortal la trampa mortal dale ¿por qué no? bueno bueno hay que ir al lugar favorito ya en el coso allá la guía de la voladora bueno dale tira por allá nada de escudo por supuesto ¿para qué quiere ese escudo? si le di un espadazo Y ya está. No llega, la granada no llega. Bueno, vamos a ganar, no sé que no vamos a ganar. Era obvio que no íbamos a ganar. Claro, con coronita menos. No se puede ganar con coronita. No se puede ganar con coronita, está prohibido. Bien, ¿eh? Bien. Arrancamos con todo. Así me gusta. Arrancamos con coronita. Arrancamos con coronita. ¿Qué pasa, boludo? Que no puede ni agarrar esto, boludo ¿Qué pasa? ¿Va a ver el auto, no? ¿Sí? ¿Por qué escucho ríos raros? ¿Por qué me parece que hay gente acá? No tiene puerta, boludo Buscando la puerta por todo lado ¿Dónde era que estaban esos tiracos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? cuando agarras dos bidones perdés agarras dos bidones y perdés si querés curación no te la voy a dejar servida pero dale para allá tenés que ir rápido dónde están me engañan como una colegiala bueno dale cuando te caes así del vehículo ya está tu suerte ya está echada listo ya no hay más nada que puedas hacer bueno no hay más nada que puedas hacer ¿Los estructuran todos? Bueno, dale, ¿por qué no? No dejaron nada los pibes, no dejaron nada, bueno, dale, todo, se llevaron todo, bueno, dale, hay que venir acá, dale, cho, ¿Quién es el que me dispara? ¿Quién es el boche que me dispara y que me mata? ¿Quién es? ¿Se está dando con otro? Dale, ¿qué no? ¿Y ahora se callan todos? ¿Ahora se callan todos? ¿La granada no le hace nada? Yo te dije, estamos muertos. Cuando vi que el auto volcaba, yo te dije, estamos muertos. Chao. Cuando vi que el auto volcaba, dije, esto no va bien. No, ya está, no estamos favorecidos, está de culo, chao. ¿Has? ¿Los en hola? ¿La granada no le hace nada? ¿Los en hola? ¿Los en hola? ¿Los en hola? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos súper lejos. Dale. No hay problema. nosotras. 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 nada más que a tres. y ahí. son ocho. así que tendría que matarlos a todos. ya es imposible matarlos a todos. nosotras. 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 que paso con mi vehículo que paso con mi vehículo que paso con mi vehículo no se que paso con mi vehículo pero tengo otro se lleva por dentro de todo el video que paso con mi vehículo Gracias por ver el video. Estamos justo en el centro, así que tiene que venir todos. Hay que matar a todos, esencialmente, si quiero batir el record. Gente disparándose por allá. Listo, ya no puedo batir de arriba. No se metió. Esa parece ya buena. No le hice nada, boludo. Nada le hice. No le hice nada. Tendría que haberme escapado. Eso porque yo tiendo a enfrentarlo. Tengo que huir. Cuando me atacan así por la espalda, sin que el radar me diga nada. Sin que me avise nada y nada. Eso es clarísimo indicio. Cuando el radar no funciona, es clarísimo indicio que vas a perder. O sea, el radar te tiene que avisar todo y no te avisa nada. No hay 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 nada. ¡Gracias! ¿A que le tiraba, boludo? Al sol le tiraba Bueno, muy bien, quedamos ahí Ah, se equivocaron en el signo del ángulo Cuando quería apuntar para abajo Le pusieron un signo que era para apuntar para arriba Claro Se equivocaron en el signo Este programador es loco No se me programa nada ¡Boludo! ¿Cuántos tiros le tengo que meter? ¿Cuántos bombardeos satelitales le tengo que mandar? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos? ¿Cuántos le tengo que mandar? ¿Cuántos? ¿Cuántos le tengo que mandar? ¿Cuántos? ¿Qué le tengo que tirar un misil termonuclear, boludo? No sé? No sé, ya más que hacer para matarlo ¿Cuántos? 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 lo rico y además ganamos así que bueno vamos a ver qué pasa una partidita sola dos a lo más y gracias ahí está muy bien así me gusta vivir un poco pero vibra un poco pero bueno bueno a ver dónde vamos si ya fuimos a todos lados vamos a ir a ver al amigo el on bueno viene esto que rompen cosas son buah ¿Y qué hacemos? ¿Estás armado, señoría? ¿Estás armado, señoría? ¿Estás armado, señoría? Lamento, lo lamento, querido, lo lamento. Bastante noble soy, que no son conmigo. Nadie es noble conmigo, yo soy noble con todos. Este reflazo puede venir acá, tranquilamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hizo un ataque aéreo sobre un lugar que estaba limpio. Bueno, muy bien. No, 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 no. Nunca conocí este lugar, nunca estuve acá. No, 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 no. Bien. explotan en la cara explotan en la cara bueno loco no se quiere morir con nada no se quiere morir con nada encima me dijo mal la posición del tipo me dijo que estaba en un lugar los pasitos me decían que estaban en el pasillo y el tipo estaba más adentro me está poniendo mal las coordenadas de los pasos ojo con eso ojo ojo pero salta bien y 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 ¡Gracias! 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 Son dos supercracks que se están dando con todo. ¿Cómo? Para llegar hasta allá, no puedo. Sí, puede. No, mejor no. Mejor no aguardemos las bolitas para cuando agarren realmente falta. Podría tomarme una para ir hasta allá, pero... Mejor niet. Mejor no agar. Ahora me hace frango, ahora lo necesito. Mejor no agar. Mejor no agar. Mejor no agar. Mejor no agar. No agar. ¿Tienes en horas? Tienes en horas. Todasiana agar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te moriste? Bueno, no sé. No sé si el dinero se metió. Me dice que arriba no está, abajo no está. ¿Dónde está? Bueno, dale. ¿Por qué no? Bueno, me tengo que ir urgente. No tengo que ir así. No tengo más opción. Yo voy a venir en vehículo, ¿no? El vehiculón de mierda quedó. Bueno. En la otra punta, en la otra punta quedó. Bueno. Bueno. Un emotito no está mal. Vamos. No. No. ¿Qué pasa? ¿Adentro? A ver, no hay drop, dale Tiro por ello, dale No, justo me iba a tomar la bola, loco, no me dan tiempo a nada No me dan tiempo a nada estos pibes, loco Me tomaba la bola y me escapaba, y no pude No me dio ni el medio segundo que necesitaba Tarda mucho en activarse la bola Justo, me tiro a la grieta para que el otro no me dispare Mato a este, y dije, bueno, me escondo atrás de la grieta y me escapo No, no hubo forma No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 No sé, boludo ¿Qué sé? No te hagas el loco No te hagas el loco ¿Algo más por acá? Tirolesa, mirá todas las grietas Mirá todas las raíces congeladas Tirolesa ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¿Y las balas? Bueno, dale Un poco mal hecho, dale No hay problema Bueno, todavía estamos adentro Todavía estamos adentro, dale ¿Y esto? ¿Qué mierda es esto? Bueno, muy bien, quedamos así Yo no tenía una... ¿Qué pasó con la escopeta que yo tenía? Pero loco Yo no tenía una escopeta de las otras No me deja subir ahora Pero loco, dale Dale, dale Dale No voy a ir así Yo tenía una escopeta de las otras ¿Dónde está la escopeta de repetición que yo tenía? ¿Me la hizo desaparecer? Bueno, dale Vos tranquilos, vos tranquilos Bueno, hay que ir hacia el norte Te paré chicas No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No se le paga nada la ametralladora, la ametralladora le disparas a todo y no le pegás a nada. Hay gente acá Esta es en el techo Boludo, lo estoy tirando con una super recontra mega ametralladora dorada ¿Viste eso? ¿Viste eso? Le tiré con todo No quiere, no quiere, no quiere, y no quiere, y no quiere, y no quiere Y se terminó, no hay nada que puedas hacer No importa que tengas la mejor arma del juego y la usés perfectamente No importa, no importa Si tenés que perder, vas a perder, punto No discutás Rimon, dejá de discutir Dejá de discutir, aceptá la realidad como es No podés dominar el mundo porque no te deja, punto Ya está No podés dominar el mundo porque no te deja, punto No podés dominar el mundo porque no te deja, punto ¡Gracias! Bueno, última vez, ya estoy podrido a este juego de este magnífico juego ¡Gracias! 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 ¡Tarde, para hacerte el boss! ¡Tarde, tarde, tarde! Una vez que me disparaste, estabas condenado. ¡Chau! ¿De dónde había entrado el guachín, eh? Mirá Pará, ¿por dónde entró? No rompió el techo Y acá tampoco ¿Por dónde entraste, querido? ¿Por dónde entraste? No sé Ya tanto no me supera Más gente por allá Bueno, dale ¿Dónde? 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 Tienes que por acá, más o menos Vale, dale ¿Dónde? ¿De dónde? ¿Dónde? 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 ¡Páno! ¿Dónde? no se mueren con nada no se mueren con nada no me deja pegarle un tiro viste como me empieza a cerrar la mira viste viste como me empieza a cerrar la mira no quiere no quiere no quiere no quiere y no quiere y no quiere y punto no quiere no quiere y no hay forma le tiras dos bombardeos satelitales y no hay forma de matarlo no se mueren con nada no se mueren con nada y no se mueren con nada y no se mueren cuando le quise en el techo apuntarle para pegarle me desviaba la mira para cualquier lado no tenía forma de meterle un tiro juego sobrete que juego tramposo loco ahí tenía que haber metido dos tiracos listo ya muerto no, no me dejó bueno dale por qué no pero dale subí otra siguiente no se mueren con nada una falta de ¡Gracias! Juego maldito, loco, juego maldito Estaba súper bien de salud Y no me dejó Ni la oportunidad de ver algo Hay gente acá, ¿no? Sí Ahora de guapo voy a jugar otra Por hijo de puta No hay forma de zafar No hay forma Una que te pone el ojo encima Chao Mirá que le tiré granada Mirá que le hice de todo No hay forma No hay forma No hay forma Y no hay forma Y se terminó Tus armas no valen una mierda Punto Eh, así ¡Gracias! 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 no hay forma no hay forma, le metes tiro, le metes tiro y la barra ni se le movió fíjate de vuelta la grabación porque la barra ni se le movió de todos los tiros que le metí, ni se movió la barra ni se movió bueno, que quiere todo trampa no hay forma la reparate primero los señores que ya se los sentí no hay forma no hay forma ahora me da lo poquito ahora no hace falta escuché una tirolesa pero, 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 pero no hay forma no hay forma no importa que tan buena puntería hagas no le vas a pegar nunca conclusión es al pedo gastar bala es al pedo no hay forma no hay forma no hay forma no hay forma Estabas acá hace un segundo, ¿dónde te metiste? Hace un segundo estabas acá, ¿dónde te metiste? Bueno, dale ¿Dónde te metiste? No tengo más balas, no tengo más balas, fue impecable todo, pero no tengo balas No tengo balas, no tengo balas O sea, estaba a punto de morir, a punto de morir, a punto de morir, a punto de morir Justo se me acaban las balas Si el juego no me da bala, ¿qué quiere que haga? Ahí está, esa ametralladora, que es la que me dio a mil otra vez, no me sirvió para nada Balas, dame balas, balas, dame balas, balas No me quiere dar nada, está todo looteado Está lleno de gente y no puedo matar a nadie, boludo, qué desesperación No me sirve No me sirve Sonido de gente Sonido de gente bueno, si no me da bala no puedo jugar estoy perdiendo un montón de kills por no tener bala, simplemente porque el juego no me da bala, punto no tenés que jugar más, listo, ya está me voy a poner un cartel que diga, si no, usted no puede jugar más, listo, no, no, ya hace todas las mil y una, bueno no sé, me dice que hay un cómulo pero yo no lo veo el cómulo 10 minutos jugando sin bala boludo, como puede ser mira como se está atando todo y yo no puedo participar ahora que se mataron todo, ahora tengo bueno, dale bajo la mina se dispara, subo no hay nadie bajo la mina se dispara, subo, no hay nadie bueno, dale así yo quiero que se quiera mi negra lo que no que no me quedó Bueno, dale Listo, quedamos así Ya lo encuentro por ningún lado, boludo Cuando estoy en otra, ahí me ve y me dispara Bueno, dale, dale No hay ningún problema, no me enozco para nada No me enojo para nada Para nada me enojo, dale No me da bala de copeta, no me da nada Bueno, dale Dale, juego, dale ¿Viene siguiendo o no? Bala, dame bala de copeta, hijo de tu madre Dame bala de copeta Bala, 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 dame bala de copeta Bueno, no vamos a ganar No ha sido tu última partida Ya Vamos a darle con todo Total Bala, dame bala de copeta Algo salgo Algo salgo Bala, dame bala de copeta Bala, dame bala de copeta ¡Gracias! 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 No escuché nada, che No escuché nada ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te hagas el loco Lo único que sale corriendo es como loco Ahora ya Vamos a ir así ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 No hay problema, no hay problema, no me noto para nada. No hay problema, no hay problema. Hijo de su madre. No hay problema, no hay problema. Ahora viene la zona. No hay problema. 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 Necesito todo lo que me puedan dar. Todo. Todo lo que me puedan dar. No. ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Oh... No me da para... No me da para hacer lo que quiero. Bueno, aún no sabemos que está allá arriba, listo. Hay una grita acá. Alguien abrió el cofre. ¿Bajó a abrir el cofre? ¿El globo? Puede ser, somos cuatro. Estoy muy adentro. Bueno, perfecto. Viene un tiroleseando. Vale. ¿Se mandó allá arriba? ¿Se encontró con el otro? Lo mató, listo. Se llama que uno está allá arriba. Vale. Y va a tener que bajar. ¿Y el otro? Y el otro, y el otro. A ver, ¿dónde hay que ir? Hay que dar la vuelta. Hay que dar del otro lado de esta cosa. ¿Cómo hago? Creo que ir a la ciudad chatarra. Sí o sí. Pero no empecemos a dar vueltas, boludo. Dale. Estamos condenados, amigo. Muchos pasos. Muchos pasos estamos afuera. Bueno, dale. Hay que ir a un lugar totalmente descampado. Y el que está arriba tiene la ventaja. Seguimos siendo tres. Lo único que podría llegar a hacer es agarrar el vehículo. Irme. Empezar a dar vueltas. Y atropellarlos a todos. Y atropellarlos a todos. A este no le da el ángulo. Y al otro tampoco. Ya te vi. Ahí lo tenía que haber pegado, loco. Bueno, acá hay que ir a tiro, muchachos. El problema es que yo no puedo subir. A ver, yo no puedo subir, ¿no? Pero la zona... La zona se cierra por allá. Los dos se mandaron en paracaídas. Fantástico. Volvieron a caer arriba. Somos dos. Dale. Dispará, boludo. ¿Qué pasa? No me dispara. No me dispara. Chau, querido. Que te mate la zona, a ver. Que te mate la zona, que te mate, que te mate la zona. No te mate la zona. No te mate la zona. Partidaza. 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 Partidazaza. Partidazazazaza. Qué partidaza. Espectacular. Muy buena. 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 Dejar que la zona haga lo suyo. Irme tranquilo. Volver. Liquidar lo que queda. Espectacular. Espectacular. Y tenía un montón de cosas para irme. Tenía. Tenía burbujitas. Tenía todo. Amigos, increíble. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y compartir comentarios a la campanilla. Por hoy no juego más. Les mando un fuerte abrazo. Chau. Hasta la noche. Chau, chau. Adiós. Qué partidaza tremenda. Muy buena. Muy buena. Lindo número. Nivel 69. Hola. Mi nombre es Ramos Vélez. Y te invito a que veas mis videos. En donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando alrededor de los años. Si te gustó algún video, bájalo antes de que Google YouTube vuelva a borrar todos tus canales.